y ya manifestó ella. Bueno, esta es una noticia que generó mucha conmoción realmente y tiene que ver con una chiquita de tan solo ocho años que perdió la vida en extrañas circunstancias. Desde el minuto uno se descartó la posibilidad de una autoeliminación por la edad y por otros testimonios en realidad que daban los familiares. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Raúl Bogarín porque queremos desarrollar todas las aristas con ustedes. Estamos contigo, Raúl. Ella, Amalia, solía practicar este tipo de juegos peligrosos, solía incluso en la hamaca lanzarse, en este caso llevar una soga, pasar por el cuello. Siempre solía hacer este tipo de actividades según la madre y quien la advertía de que no haga que incluso le podía causar la muerte, siempre estaba detrás de ella. En esta ocasión, ayer cerca de las 15 horas aproximadamente, la niña de ocho años en un descuido prácticamente de la madre cuando fue al baño, intentó nuevamente practicar este juego poniéndose la cortina por el cuello y allí intentó hacer tipo un avioncito y allí es que le causa el ahorcamiento y la asfixia que le provoca la muerte. Le llevaron rápidamente al hospital de Nienbu donde ya se constató el deceso de la niña. Tanto la madre y familiares sostienen una versión desde el inicio en que se conoció este caso. Hasta ahora están sosteniendo la misma versión. Incluso su hermano pequeño de tan solo cuatro años quien fue rápidamente a alertar a la madre que era lo que estaba sucediendo ya que su hermana estaba en esas condiciones. Hablamos nosotros con la fiscal del caso y esto era lo que decía. Fuimos comunicados de un caso de una niña que había llegado al hospital de Nienbu con signos de ahorcamiento y por eso nos constituimos con personal de criminalística también nos constituimos en la vivienda de ellos hablamos con la mamá hablamos con la abuela, con la tía personas que estaban en el momento en el lugar donde ocurrieron las circunstancias fatales ¿verdad? En el día de hoy se va a realizar una autopsia a los efectos de determinar certeramente si la causa de su muerte se debe a una asfixia por abortamiento en el día de hoy se va a realizar eso. Ahora, en principio, ¿cuál fue la versión de los familiares? La versión que brindaron o sea, que brindó la madre al llegar al hospital no varió hasta que la versión de los familiares cuando llegamos de que la niña estaba jugando como de costumbre y también como era casi habitual ella quería jugar al ahorcado así con juegos así más o menos como peligrosos siempre bajo el control de la madre ella refirió que siempre le decía que no juega así y el día de ayer en un descuido cuando ella se fue al baño es que ella tomó la cortina que tenía un nudo metió la cabeza en el medio y ella misma la forma no sé no se puede entender pero ella se la encontró ya muerta arrodillada La versión prácticamente ya tiene bien clara la fiscal Gladys González ya averiguó acerca de esta situación habló con la madre familiares incluso el pequeño de tan solo 4 años ya brindó algunas declaraciones y es por eso que el panorama está claro solamente resta la autopsia que se está practicando en estos momentos en la morgue judicial para tener la respuesta científica acerca de la verdadera causa de muerte ¿por qué? porque el ministerio público tiene que ahondar en todas las aristas para descartar cualquier posibilidad de otra causa de muerte Amalia bueno realmente todo muy muy extraño Raúl ahora la fiscal manifestó en algún momento si podría ser imputada la madre todavía no está analizando esa posibilidad está esperando el tema de que pase este luto y luego va a estar investigando bien también va a estar analizando y hablando mediante una psicóloga con el pequeño de 4 años ya que los niños no mienten y en esa situación es que va a bajo declaración con una psicóloga va a ser muy importante lo que diga también el pequeño de 4 años hermano quien ya había adelantado a la fiscal de lo que había pasado Raúl quiero que sigas muy pendiente ahí porque vamos a analizar de qué se trata este juego y queremos por supuesto que los padres las madres puedan prevenir este tipo de situaciones en casa gracias por este contacto